A petición de los vecinos desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quieren sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir la contaminación acústica. Esto para los motores de los autobuses es la frase que centra la pancarta que ha colocado el Ayuntamiento de Tarancón en la estación de autobuses. A través de la misma y mediante reuniones con los responsables de las empresas de Autocar, se ha pedido que apaguen los motores de sus vehículos en el tiempo que están parados en mitad de un trayecto o esperando a los pasajeros. Sobre todo a petición de los vecinos porque los autobuses llegan a la estación y hay algunos que salen enseguida, dejan sus pasajeros, lo recogen y salen. Pero hay otros que están cinco o diez minutos con los motores encendidos y provocan ruidos molestos, emiten humos peligrosos y estos humos no nos damos cuenta pero son humos que provienen de los tubos de escape y contienen gases tóxicos y partículas que al respirarlas nos afectan a los pulmones, al corazón y provocan enfermedades y sobre todo esto se agrava cuando son varios los autobuses parados y con el motor en marcha y cuesta muy poquito al llegar a la estación parar el motor. El ruido y los humos que sueltan los tubos de escape resultan perjudiciales para los vecinos que transitan por la parada o viven en el entorno pero también para los pasajeros o trabajadores de la estación. Lo hemos hecho con los medios que teníamos y la gente lo sabe, los autobuses lo saben, lo que pasa es que a veces cuesta porque nos dicen que claro si apagan el motor pues hay problemas de la calefacción, que luego los pasajeros se quejan, pero yo creo que es un poner parte de todos, no tenerlo tanto tiempo encendido, pararlo y a lo mejor pues dos o tres minutos antes de empezar la marcha pues sí que encenderlo y es bueno para la salud de todo, tanto para los conductores como para las personas que suben y bajan de los autobuses también hemos contactado con la empresa, se lo hemos comentado, la campaña que queremos llevar a cabo y también pues esperamos que colaboren con nosotros un poquito porque es bueno para todos. Desde el Ayuntamiento consideran que cuesta poco al llegar a la estación parar el motor y volver a encenderlo dos minutos antes de iniciar la marcha. Recuerdan que el beneficio será para todos.